No se dejen engañar por el título de la película que vamos a ver hoy, El barco de los locos, porque en realidad todos los personajes están más que cuerdos, simplemente se encuentran embarcados rumbo, eso sí, a uno de los escenarios más grotescos que se recuerdan, la Alemania del nazismo, y eso sí que fue una auténtica locura. Un barco capitaneado por Stanley Kramer, con una tripulación de lujo en la que destacan Vivian Lake y Simón Signore. Y este es un barco de locos, yo también lo estoy, ya irán conociéndolos a todos esta mañana, es un verdadero manicomio. Damas emancipadas, deportistas, enamorados, aficionados a los perros, señoras alegres, judíos tolerantes, enanos, de todo. Y quién sabe, si se fijan con atención, tal vez se encuentren ustedes mismos a bordo. Antes de embarcar les voy a presentar a la peculiar tripulación que nos acompaña hoy, unos maravillosos locos todos ellos. Antonio Lázaro, escritor, ¿qué tal? Hola capitana, mi capitana. Bienvenido a bordo. Pero subete a la silla. También sube hoy al barco David Parajes, guionista y editor, ¿qué tal? Muy bien, al borde del naufragio. Luego nos contará por qué. Sixto Cid, actor. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Y Santiago de Lucas, que promete no marearse hoy en el barco, ni marearnos, ¿verdad? Bueno, eso no puedo prometerlo, pero lo voy a intentar. Santiago de Lucas, guionista y director de cine. Bueno, bueno, bueno. Y polizón. A bordo. Polizón a bordo. Bueno, ¿por qué tenemos que embarcarnos hoy con estos locos, Antonio? Pues mira, para mí ha sido un gran descubrimiento esta película, la ignoraba. Supongo que a muchos de nuestros telespectadores les puede pasar lo mismo. Y bueno, pues es una película realmente singular. Yo la etiquetaría como una rareza y bueno, pues pienso que toda rareza merece la pena. Bueno, en principio. Bravo, bravo, Antonio. Sí, estoy contigo. Toda rareza merece la pena, sí. David. Estoy de acuerdo, y más tratándose de una rareza de Stanley Kramer. Un director que tampoco fue demasiado prolífico, sobre todo porque se dedicó más a la producción. Fue productor de grandísimas películas. Y luego ya en su carrera como director, pues hizo de todo. Hizo películas muy buenas e hizo otras menos buenas. Además, el barco de los locos, ¿a qué terreno pertenece? Dejemos que el espectador juzgue. Bueno, 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 bueno. Sixto. Yo no la conocía tampoco, es lo que uno entiende por obra maestra. Es un viaje, es una especie de... ¿cómo se llama eso cuando es...? ¿Adentro, introspectivo? No, es una metáfora, no, es una maqueta de la vida humana. Un viaje entre Veracruz y Brever Haven, pasando por Cuba y España. Una epopeya. Es un viaje humano de todos los tipos humanos, donde hay nacimientos, muertes, está toda la condición humana. Aquí es un viaje por la vida, en un barco. 26 días en barco. Yo tengo que decir que me fui de crucero para rodar un videoclip con Manu Tenorio, OT, alias OT, y lo pasamos muy bien. Y viendo esta película me ha traído recuerdos de aquella aventura y la veo muy... lo veo muy posible. Todo lo que ocurre en ese barco... y de hecho se queda corta. En un barco pasan cosas loquísimas, en un crucero de estas características, porque estos cruzan el Atlántico, ¿no? Imagínate, la idea es que se pasan ahí todo aquello de los españoles que recogen en Cuba. En Cuba. Bueno, en fin. Y los españoles que bailan. No, con eso, de todos modos, parece que ya estamos en el... la estamos presentando, ya la verán los espectadores y entonces sabrán por qué decimos todo esto. Así que mejor... Que no estamos locos aunque vayamos a subir al barco ahora mismo. Luego nos vemos. Hola de nuevo, bienvenidos al Callejón de las Maravillas. Otra vez ahora ya para comenzar el debate. Acabamos nuestra travesía y parece que sí que nos ha afectado el viaje y hemos vuelto un poco más locos de lo que nos fuimos. ¿Por qué lo dices, Bensi? No, por nada. Deberíamos estar ya acostumbrados, pero no dejas de sorprendernos, Santiago de Lucas. ¿Yo? Es el jet lag. Es el jet lag, sí. ¿No sé qué referís? Se han involucrado mucho en la trama. Sí, sí. No sé qué referís. Se han quedado a bordo. No sé qué referís. Aunque más vale que se hubieran quedado a bordo estos pasajeros porque lo que les esperaba al llegar a Alemania era a mi nina la que les esperaba al llegar. La paleta de la cruz amada. Si somos un millón, ¿qué nos puede pasar? Pobre cicos ingenuos. Cuando oyes esa frase se te congela el alma y se te ponen los pezones como escarpias para roger cristales. Hombre, todas estas cosas viéndolas ya a toro pasado como que es fácil criticar y hacer un juicio de mira estos donde van a Alemania nazi y las posturas de uno y otro. Pero claro, en esa época, cuando se estaba viviendo con el ascenso del nazismo y demás, era muy difícil saber lo que iba a pasar realmente. No, estaba de moda. El editor este, el José Ferrer, editaba. Es lo que se llevaba. Es lo que en un momento dado alguien puede volver a pensar igual y mucha gente piensa igual. Y la solución a todo este caos humano es mano dura. Es una manera ideológica de vivir. Hay todas y en la película están. ¿Por qué creéis que la titula en el barco de los locos realmente están todos muy cuerdos? ¿Ves algo los españoles estos...? Para mí es un misterio. No entiendo el título de esa película. Me parece muy poco afortunado. Y yo creo que intentaban retomar un poco el éxito de otra película de Kramer muy exitosa, la del mundo está loco, loco, loco. ¿Tú crees? No tiene nada que ver. Por la referencia... Ah, bueno, aunque ahora... En realidad no sé cuál es el título original de la novela en la que está basada. Igual es el mismo, ¿eh? En cualquier caso de locos tienen poco, porque podríamos utilizar varios adjetivos, pero locos... Yo, personalmente, en mi vida no he conocido a nadie normal. O sea, yo pienso que todo el mundo tenemos... Yo creo que todo el mundo tiene algo de locura. De ahí que al final el nanete, Nanet y un señor de Murcia, terminan diciendo... ¿Qué dicen? Que esto no va con ustedes, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con ustedes. Nada, ¿no? Y se ríe ahí. ¡Ja, ja, ja! Y se baja. Que es un pseudo-narrador... Que inaugura, presenta la película, luego es un actor más... Y la cierra. Y la cierra. Para involucrar al espectador con lo que está pasando. Que además se sospecha que es enano y judío. Sí, sí. A la paz. Y mason. Y mason. Que ese actor me suena muchísimo. Es el enano de Jim West. Sí, y ¿no sabe también en Freaks, en la de Todd Browning, que empezaba la parada de los monstruos? Yo creo que lo vi en Willow, también. Freaks es de 30 años atrás. Escucha que yo lo vi en... Sí, ah, bueno, es verdad. Es del 30. Que yo lo vi en Willow, que era el nieto de Mazmorda, la bruja, la de... ¿Cómo va a ser el nieto en Willow? A mí el nombre de Michael Dune siempre me ha sonado. Sí, Michael Dune es uno de los enanos míticos de Hollywood. Y sobre todo de la televisión. Ahora ya tenemos... Si hubiera... Si viviera ahora sería Tyrion Lannister, ¿no? Para quien siga Juego de Tronos. Ah, hostia, claro. Es verdad. Es verdad. Bueno, esto es un pequeño... El troto que dan, la imagen que dan de los españoles es un poco ofensiva, ¿no? ¿Es que te ipad de tal vez? No, yo no entiendo que las cabecitas sean prostitutas, es lo que dice. Y anacrónica, porque si te figura... Hay varios niveles de españoles. Y van pintadas como puertas. Sí, está el combo flamenco, dirigido por José Ferrer, a bordo, que es prostitución encubierta. En cubierta, con guión y sin guión. Está chipeando, chicos. Pero luego están que me decís de ese ganado humano que sube en La Habana, que supuestamente son españoles expulsados de... Pero lo que siguió habiendo eran granjeros y explotadores, digamos españoles. Lo que ahora se diría emprendedores, que montaban granjas. No eran los jornaleros en su mayoría, no eran jornaleros. Digamos que eran propietarios, amos. Y tal, entonces hay como un anacronismo y una visión de España. Luego esos guardias civiles en Tenerife, que parecen mestizos. Sí, sí. Uno parece gitano y otro mestizo. Hay uno que es mexicano. Hay uno que es mexicano directamente. Hay una visión, pero que es tremendamente anacrónica para ser una película del 65. Es que sí, de todos modos hay que decir algo muy a favor de esta película, y es que la... ¿Están Likeraquel? Pues no sé dónde estuvo esta película, pero en España. No, Rodó, Orgullo y Pasión aquí en España. Pero hay que decir algo muy a favor de esta película, y es que yo creo que es la única que yo recuerdo, en la que realmente bailan flamenco, y están bailando flamenco. Bailan muy bien. O sea, son una compañía de verdad. Hay un momento en el que las chicas pasan por cubierta comentando no sé qué, tienen acento andaluz, o sea, son españolas de verdad. Sí. Los tocan de verdad, cantan de verdad. O sea, no, 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 y además son buenos, o sea, se nota que son profesionales. Y cuando está esta de la novia del pintor que quiere bailar, la canción que está cantando, la bailadora flamenca de fondo dice, no sabe bailar, no sabe bailar, dice eso, no sabe bailar, lo dice, lo que pasa es que hay que prestar atención. No, pero en ese sentido es muy raro. No sabe bailar, y sabe lo que son los españoles. Claro, claro, y dice, no sabe bailar. Pero lo dice, tampoco es cante caro, David, tampoco es cante fondo. Pero te quiero decir que en ese tipo de películas, en ese tipo de películas, lo que vemos siempre es un híbrido, un baile más mexicano que otra cosa. Se nota, vamos, y José Ferrer, demuestra que es un gran bailarín, porque yo creo que no está doblado cuando hace zapateado, es él, ¿no? Y luego, os fijáis que es una especie de, bueno, un extorsionador, un, como se dice, un proxeneta, directamente lo que hace la caja diariamente, o cada noche. Y luego, estamos confundiendo personajes, ¿eh? Ese no es José Ferrer. 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 José Ferrer es el que hace de Alemán. El alemán, el motor, que se quiere ligar a la bombia, que juega el ping-pong, que canta, que duerme, que ronca. Esa escena de montaje es genial. Y al final, es tremendo. Son jugadores de ping-pong profesionales, ¿eh? Pimpollo. Yo me fijaba en la cara de José Ferrer y yo creo que no es José Ferrer. El que devuelve la pelota, ¿eh? Eh, José Ferrer. Yo creo que no, como va a ser tan bueno. Que estaba yo allí, que lo vi. Pero digo que también me llama la atención cómo es el gitano, pega al niño. Al niño todo el rato le pega. Se entran pegando. Bueno, la escena cruel. Malteotan los niños y ponen a las chicas a venderle el cuerpo. ¿Y por qué no le tiran por cubierta al niño en vez de al perro? Porque baila y canta. Y bebe champán, el chiquillo también. Pero el chiquillo va y tira al pobre bebé. ¿Qué bebé? Al perro. Ah. Que se llama bebé. Y la niña tira al enano. ¿La niña tira al enano? Ah, las moletas. O sea, van tirando cosas más pequeñas. Esas son más pequeñas que ellos, ¿no? Se meten con los más débiles, ¿no? Es una cosa. Por eso el otro les cae. El actor alemán, el rubio, este, que tiene una herida. El de Fahrenheit, el bandero de Fahrenheit. Pero esa herida es del actor o del personaje. Porque está tan, parece tan intencionada, que parece que en alguna escena... Hay un momento que es que explica algo, pero yo no me entere bien. Como que le costó que se le ganó su trabajo. Es del personaje. Es del personaje. Yo recuerdo ver a Oscar Werner con esa cicatriz. Y el capitán, la declaración de amor del principio, me despistó un poco. Yo creo que el capitán está enamorado de Oscar Werner. Hay como una relación extraña, ¿verdad? Es una relación, digamos, ambigua, pero esa lectura se puede hacer. El capitán no quiere que él se vaya porque está enamorado de él y son muchos los años que llevan. Entonces él le dice, nosotros podemos demostrar que el amor es duradero. Le dice, nosotros, tú y yo... Pero el otro como que pasa un poco del capitán. No, no, y el otro pasa olímpicamente. De hecho, vamos a ver, la escena en la que le tira el coñac... A la cara dice que forma más terrible de derrachar un coñac en vez de decirle despedido o tal. Se lo consiente todo. Incluso antes de aparecerla, ella, la dama, que somos señores, y de enamorarse, ella anuncia que va a dejar el puesto. Sí. Claro, él vuelve, le ha hecho tres viajes en barco y no quiere esa experiencia. Y vuelve, vuelve con los pies por delante. Y por eso quizá también el capitán es un poco cruel con las mujeres, ¿no? Con esos comentarios que hace de las mujeres. Es misógino. Es misógino. A ver, me sonó raro eso. Es misógino hasta decir bestia. Esa lectura está ahí muy sutil, pero está ahí. Y a buen, entende, dos... Y me fascina Lee Marvin, ese jugador de beisbol. Pero Lee Marvin lo ve siempre que va en el pueblo. Qué homenaje. En la plaza. Qué homenaje de 25 años hace que se ha muerto Lee Marvin. La berrea, está en la realidad berrea toda la película. Es maravilloso. Bueno, madre mía, qué escena más violenta. Entre otras escenas. ¿Cómo la quites? Esa es la escena. No te la voy a quitar. Pero bueno, luego la comentas. Luego la comentas. Bueno, y la historia de amor de George Segal y Elizabeth Darley también de clase, ¿no? Ella la paga todo a él. Eres una artista. Una escena maravillosa. La de cuando Lee Marvin está hablando con él y dice, ¿tú a qué te dedicas? Pues soy cronometrador. Bueno, soy pintor, pero ¿eres pintor o...? Bueno, soy pintor, pero para ganarme la vida tengo... Y dice, ¿cómo trabajas en algo para...? Es alucinante. Es alucinante una profesión que no te va a reconocer. Es alucinante esa escena. No hay personajes protagónicos. Realmente es en esta película. Es Coral. Es Coral. Es Coral. Es Coral. Yo creo que lo que más vertebra es en los dos romances. Fundamentalmente el de Werner y Simons Signores. Es un poco la con una vertebral de la historia. Que es una película que es súper Coral. Hay de todo. Hay de todo, ya digo. Hay un nacimiento, hay una muerte, hay... Y... No sé a vosotros qué os parece. A mí la historia más interesante, desde mi punto de vista, es la de Oscar Werner y Simons Signore. Sí, claro. Es la mejor construida, creo. Pero él sabe que ella, que cuando llegue a España, no la va a ver más. Entonces él también sabe que se está muriendo, que va a morir en cualquier momento. Y que, no sé, es como el canto del cisne final. Es decir, bueno, voy a vivir el amor adolescente. Ese primer amor lo voy a vivir ahora, con 41 años. Bueno, ¿y qué me decís de Vivian Leigh? Maravillosa, la mejor. Para mí tiene el pico de audiencia. Tiene el pico de audiencia para mí en la película. Sublime, es la mejor. ¿Es un monólogo ante el espejo o...? No, para mí, el monólogo ante el espejo es la antesala de la pedazo de escena de la película. Que es, sin duda, la gran escena que va a comentar luego Sixto. No, a mí es una escena de berrea, la que yo voy a comentar. Bueno, eso lo dejamos para el final. Eso vamos a dejarlo para el final. Vivian Leigh, que no sé qué os parece, no envejeció muy bien, Vivian Leigh. ¿Cuántas seis años tenía que... Seguía siendo una estupenda actriz, eso sí. Tenía unos años y diez, por lo menos. ¿Qué año ha sido ella? Por la necesidad en el guión, eh. Claro, una mujer tan sumamente bella, vendrá de Scarlett O'Hara y... Scarlett O'Hara y... Scarlett O'Hara y... Es un contraste ahí, ¿no? Mucho más de cuatro seis. Es que, de hecho, la primera vez que he visto esta película no la reconocí. Sí. Hasta que sale en el rodillo final Vivian Leigh, digo, ahí va. Personaje parecido, bueno, parecidos, con algunas similitudes, con un tranvía llamado Deseo, ¿no? Sí, claro. Sí, el personaje que hace de Blanche en un tranvía llamado Deseo. Un tranvía a la Malva Rosa. Si le daban bien a este tipo de personajes emocionalmente... Torturados. Torturados, sí. Y, de hecho, su gran escena creo que es la del espejo. Que, por cierto, hay una película bastante reciente que se titula Bobby, que también es una película muy coral, donde Demi Moore interpreta a un personaje prácticamente calcado a este, y tiene una escena exactamente igual delante de un espejo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué actor? Demi Moore. Ah, Demi Moore. También ya con unos añitos. De todos modos, este es, de alguna forma, en esta época, en estos años, en los años 60, se hicieron un montón de películas corales, en las que aprovechaban el tirón de viejas glorias. Aquí, en este caso, Simons, señores de Vivian Leigh, pero era lo típico de estas producciones. A mí, yo tengo que confesar que no me gustan las interpretaciones de esta película, salvo la de Oscar Werner, que creo que sí que está, define muy bien su personaje. El resto, me da la sensación de que ni se creen sus personajes, ni tampoco tienen espacio para desarrollarlos, porque pienso que esta película se ascribe muy bien al viejo tópico de quien mucho abarca, poco aprieta. Creo que quiere tocar tantas cosas, y de una forma tan condensada, que al final se termina más, se queda en lo anecdótico. Y ni siquiera estas grandes pasiones a bordo se logran concretar, salvo porque de repente hay una frase de un diálogo en la que te cuentan lo que está pasando, pero tú no lo ves. Mira, volviendo un poco a lo que decía ella al principio, para presentar la película, cuando vas en un barco, en un barco pasa eso. Por una semana, un mes, se crea ahí un micromundo, estás totalmente aislado del mundo, te da igual lo que pase, ahí no llegan los periódicos, ni llega nada, y estás en una dimensión paralela. Entonces, parece que todo es real mientras está, pero cuando se acaba el viaje y la travesía, sale y exactamente la escena final es exactamente lo que pasa, que nunca más los vuelves a ver. Y puedes haber tenido romances muy intensos, relaciones que crees que van a durar por siempre, y no es así. O sea, y en cierto modo en la vida es esto a gran escala. Claro, porque es muy difícil medir, pero por ejemplo, el chaval de 19 años y la chica de 18 años, ahí hay una historia que no está desarrollada. Sí, pero la de la chica, el patito feo este, esa historia sobra completamente. Pero es porque querían sacar todo el espectro humano, todas las edades, tienen que sacar un adolescente. Ya, pero niña, estás en la edad. Vamos a ver, creo que esta película es muy ambiciosa, sobre el papel. No sé si la novela, no sé si será más o menos fiel a la novela, no lo sé, original, pero tal y como está en la película, creo que no está bien desarrollada. Primero, porque no está bien escrita. Falta la acidez de un Billy Wilder que realmente te haga, el momento político lo refleje bien, porque creo que es muy interesante todo este amenaza latente que hay del nazismo de la que se habla, pero que realmente luego se quedan chistes malos. Estas escenas en el camarote, entre esta colección de tópicos, el nazi malísimo, el judío bondadoso, el joven idealista, la rica desengañada. Son como una galería de clichés, por así decirlo, que no consiguen trascender su condición de cliché y se quedan demasiado en el estereotipo. Entonces, eso perjudica mucho al desarrollo de la película, que yo personalmente no consigo involucrarme con ninguno de los personajes. Además de que la dirección de Kramer me resulta muy plana, es una película como muy... Fíjate que tienes todo un decorado inmenso, en un barco puedes encontrar desde salas de máquinas hasta camarotes de lujo. Es todo como muy plano, muy igual, muy... Sí, siempre están en la cubierta o regando a los pobres. Eso sí, integró muy bien los planos del mar con el barco. De hecho, le dieron un Oscar a esta película. Le dieron la fotografía. Están muy bien integrados. Sí, eso me sorprendía. La cámara oscila a veces también, eso está conseguido en las películas, para recrear el movimiento del barco. Y sí que Kramer a veces de repente te mete un travelling donde se ve la entrada de toda esta masa, o cuando los duchan y todo. De repente ahí la película se vuelve visualmente interesante, pero el resto es terriblemente anodina, desde mi punto de vista. Los jorobanos, los duchan y los planchan. Y una vez es para ducharles porque dicen que huelen mal, que están sucios y tal, ellos reciben gozosamente la ducha y la otra vez es una represión, es la típica manguera de represión, de los antidisturbios, vamos. Sí, 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 curioso, vale, pato. Y me llamaba mucho la atención el perro en la mesa. El perro en la mesa, ¿cómo les dejaban a esos? Así. Ponen al perro ahí. La llamaba a la perción. Eso les alegó que parecía un filete. Y los otros muertos de asco en tercera clase y los otros con el perro ahí. Que también genera un de gran drama. Yo pongo con mi perro en la mesa. ¿Qué perro? Bueno, qué pato. Y el artista que le quitan la navaja, pobrecito. Yo creo que es una película plagada de anacronismos con muchos valores positivos y con esa cosa de comedia humana que subrayaba. Sí, es historia de los jóvenes. Es historia de los jóvenes. Pero es cierto que es una novela de una autora anglosajona de bestsellers, debe ser, yo no sé si inglesa o norteamericana. Está Caterina Amporter y tal. Una adaptación de un productor internacional magnífico como era Stanley Kramer. Y en el 65, revisitamos el año 33 o algo así, con el telón de fondo de la ascensión, la irresistible a la ascensión del nazismo, desde la frivolidad que mencionaba Santiago, de un barco, de lo que es un crucero, ¿no? De placer. Es algo muy frívolo. Que se ve enturbiado porque tiene que acoger a una especie de pasajeros no deseados, ¿no? Pero que ha sido siempre un tema muy interesante, tanto para la literatura como el cine, esa época de la ascensión del nazismo, para diseccionar un poco la naturaleza humana y los conflictos. A mí hay dos temas que me interesaron, sobre todo la historia de la pareja de George Segal y la chica, que están condenados a no estar juntos pero no se pueden separar. Eso es la atracción sexual, que lo dicen. Vamos a estar 26 días sin dormir juntos a ver si lo nuestro es algo más que sexo. Eso me encanta. Como dos personas que saben que una es una pija millonaria y la otra es un pringao, pero no se pueden separar. El pintor tiene bofetón. Y otra la de Simón Señor. Tiene bofetón, el personaje del pintor tiene bofetón. Yo no sé si es por culpa del guionista o por culpa de... Pero el personaje del artista cuando dice, es que yo, la que me quiera, se tiene que anular y me tiene que seguir y tiene que gastar su vida a la mía. Bofetón, tiene dos bofetones. Tiene, sí o no, ¿cómo así? Dos, dos bofetones. Dos. A ver, pum, uno día y otro de vuelta. En realidad es que es muy difícil de significarse con cualquier personaje. Y Marvin, respecto a lo que decías, me parece acertado. Su personaje no se desarrolla lo más mínimo. Es un hombre que está en modalidad berrea todo el rato. Es un hombre que está en modalidad berrea todo el rato. En modalidad berrea y en modo borrachera. Sí, borrachera. Todo el rato. Es una pena, porque es una pena. Si la entra entre la berrea y la borrachera. Es una pena porque es desaprovechar un gran actor que podría haber dado mucho juego, ¿no? Sí, su personaje es muy plano. Muy plano. De nuevo, el de Simón Señor es una mujer de clase alta que se siente identificada con la lucha obrera y quema la plantación y por eso va a la cárcel. Es como una revolucionaria que viene de la alta burguesía. Es otro tema que tocan ahí. Tomar conciencia más allá de tu dinero o de tu poder, de tu clase social. Todos esos temas están. Mira, David se apuntan. Tiene que ver como que no... No, yo creo que no están, yo creo que se apuntan. Por eso, luego lo desarrollas tú si quieres. O lo ves tú si quieres. Esto es el año, esto... Bueno, no sé, es interesante, pero voy a decir algo. Nos ubicamos. Es en el año, había ganado ya Hitler las elecciones, 33. Estamos subiendo. Tu momento, la guerra civil española. O sea que los desembarcos aquí son... Sí, sí, porque los que se quedan en España... No saben la que les viene encima. La que les viene encima. Y los que se van a Alemania, pues igual. Pues don Francisco. Vaya buen destino. Vaya buen destino. Quiero un billete. Porque la aristócrata roja, por así decir... Es un personaje de larga prosapia y... Prosapia. En la realidad se ha documentado. Está condenada por un supuesto delito cometido en su plantación. Que es un país independiente y soberano, en aquel momento, va a un penal de Tenerife. Y no la llevan esposada y los españoles la aplauden. Pero los trabajadores que les han quitado el trabajo... Hay un... Vivara Condesa. Una falta de respeto. Ahí se manifiesta un poco lo que... Perdóname, ponga un poco a lo mejor enfático y que lo saque de contexto. Pero lo que decía Arnold Toyn vino de que Europa y el mundo occidental... Que es un conjunto de tribus mal avenidas. Totalmente. Y con gran desconocimiento mutuo. Total. Ahora que estamos con estas historias del euro, de Alemania, del sur, de no sé qué, de los pigs... Todo este lío. No quiero extrapolar ni hacer oportunismo de actualidad. Está muy bien traído. Pero es una actualidad ahora mismo... Eso está muy bien traído porque hace que me acuerde de aquella escena de Misión Imposible 2. Donde Anthony Hopkins, en un ventanal en Sevilla, decía... ¡Qué país! ¡Dónde queman a sus santos! Y entonces ves a una fallera con una virgen en llamas. Ah, sí. Entonces sí, con las paellas. Llevan unas paellas con los moños y tal. Los cristos en llamas allí, albiendo, mezclando los San Fermín. Yo creo que venían todos detrás también, con los pañuelos rojos y toda la leche. Y es como decir, pues, un popurrino. Hagamos el popurrino. Pues esto es un poco así, ¿no? La España de Pandereta, del combo flamenco. Claro. Que encima, con una historia de la prostitución subterránea, pero bueno, que como hemos comentado antes, tiene cierto rigor y está bien bien resuelto en términos técnicos de flamencología. Sí, en términos de acento, en términos de acento que no son mexicanos. Son españoles. ¿Qué trabajo le costaba a la señora Porter o a sus negros, digamos, a sus fantasmas? A sus negros maravillosos, como diría Gurruchaga. A sus negros magníficos. A sus negros maravillosos. Es superantes. Como en la ficha. Que trabajo les costaba documentar que Cuba, en los años 30, era soberana y que un delito en Cuba, pues, se penaría en Cuba, no en el terrorismo, ¿no? Es un poco como McCuffin, yo creo, ¿no? Al final son excusas más o menos exóticas para que la historia vaya, al fin y al cabo, el rigor histórico, siempre se ha demostrado en este tipo de películas que no valen nada. A un tío que entra en un cine en Broadway a ver esta película, pues lo come con patatas y puntualidad. Da igual si esto es Tenerife, si viene Policía Nacionales o... Es que también se estén en la Gran Vía, probablemente esta película, ¿no? Seguramente. Sí, pero... Y como ya Eisenhower ha venido a España y se había paseado con Franco, había que... Había que tragarse lo que viniera de América. Había que tragarse lo que viniera de América. Se fue como vino. Y con una mano del antiguo. Y la leche americana y todo eso. Había que tragarse lo que viniera de América, pero... España era el flamenco. Es un poco denigrante con España la película, ¿verdad? Sí. Pero es bastante. Bastante. Oye, no sé, la acción vinista... Y sacan el toro de la vega, quedamos peor. El toro de la vega. Si sacan el toro de tornesillas. Vaya tela. Mucho peor que siendo prostitutas. ¿Viena noticia de eso? Bueno, en Val que ha venido el ECEOMO a salvar nuestra imagen. La imagen de España. Es, es, es España. ECEOMO. No, ECEOMO. ECEOMO. Maravillosa. Y aquí mandamos un saludo a Cecilia. Sí, sí. Esa gran artista. Y toda nuestra solidaridad. Totalmente. Es la nueva Picasa. Es Picasa. ¿No es un portal de fotos, Picasa? Bueno, se ha pedido ya que... Picasa, Picasa, teléfono. El 30 aniversario se cumple ahora, por cierto, DT. Sí, que la van a volver a reestrenar. ¿Cómo hilamos en este programa? ¡Qué barbaridad! Bueno, os pido ya, por favor, que comentéis la escena o secuencias, Antonio. Pues la que más me conmovió, porque a mí el romance entre Werner y señores, si me tocó alguna fibra íntima. No muy honda, no muy honda, pero... Se enamora, es verdad. El tío se dio algo. Cuando él está enfermo... Ese amor otoñal, ¿verdad? Es esa cosa otoñal, sí, sí. Crepuscular. ¡Quieres púscular! Cuando ella le está leyendo un manual médico de lo más aséptico, y él está convaleciente, y le está leyendo el amante de Lady Chattery de DH Lorenz, ¿no? Esa escena me conmovió, me gustó. Era una forma también de declaración irresionable. ¿Qué quiero que hacemos? Hagamoslo del jardinero, nenes. Es mi jardinero. Bueno, David, ¿con cuál te quedas tú? Eh... Vaya. Vaya. No, voy a comentar un momento de Vivian Leigh que me hace bastante gracia, y que creo que es de las pocas escenas que realmente se corresponden con el título de la película, El barco de los locos. Y es cuando, de repente, Vivian Leigh se pone a bailar como una loca. Esa escena de Dios ese momento. Con una música que aparece mágicamente. En su cabeza, solo lo hago de ella. Justo antes, antes de ver en su cabeza. De entrar a Marvin y de romperle la cara. Esa escena absolutamente loca, que yo creo que la debieron de rodar un poco, por sugerencia de alguien, que dice, vamos a probar. Oye, que yo se iba a ir a charles todo. Seguro que le dijo. A ver, a ver, a ver. Es un momento... ¡Hostia! ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer! Es un momento muy desconcertante, que no sé si me gusta porque funciona la película, o me gusta porque no pega para nada, pero de algún modo es curioso, sí. Venga, comentar. A mí la de la berrea me encanta. A mí me recordó a Blanga y al tamaño natural. Si os fijáis, el baile de la gitana española, que le pide dinero a Marvin, pero antes es que es muda. Ella es una estatua. Yo digo, esto lo han rodado con una muñeca. Y el otro metiendo... ¿Cómo se dice esto cuando arrimas el...? No lo dirás. Déjalo, déjalo. La cebolleta. Eso. Metimos la cebolleta a la estatua. Cebollet. Es total ese momento. El momento es de Marvin. Qué maravilla. Sí, calle. Él tiene esta carta que... Y ella ni se inmunta, ¿eh? Es una... Y está mucho como los borbones. Ese momento me... No editaré, por ver... ¿Qué maravilla? En la casa real está Petrina. Bueno, pues a ver, ¿qué te iba a decir? Mi escena tiene que ver... Tengo dos. Las voy a comentar las dos. Lee Marvin entrando como un gorila en la habitación de... Y entonces, esa escena, cuando ella se está pintando, se está pintando como la española. Claro, él creo que es la española. Es como algo burdo. Y entonces tú piensas en tu ingenuidad como espectador. Tú lees de homo. Se pinta como el lees de homo de Borja, de Borja Mari. Y Pochola. Popocho. Entonces, se pinta igual que el pequeño Popocho, ¿no? Entonces, entra ahí y piensas que se van a terminar enrollando y la otra por fin va a conocer la pasión y el amor de este toro bravo, de este ñura que es Lee Marvin, ¿no? Pero no, pero no. En un giro sorprendente, el guión chapó, dice... Oh, oh, perdone, pero... Ah, ¿qué es usted? Vaya, esa gitana me ha engañado. Y entonces, claro, es la humillación en mayúsculas ya. O sea, si ya no tenía poco... La escena de patetismo del espejo ya subrayaba la década de este personaje, Lee Marvin entra a subrayar... Oh, por favor, pero vale. Claro, se gana sendos taconazos en la cara. Además, lo está dando con un tacón de aguja, que dice, Dios mío. Mujer blanca soltera a buscar. Eso es algo letal, ¿no? Lo deja como un ezeomo. Ezeomo. Al corredir. Ezemono. Bueno, que es un poco así. Y la otra, sin duda, es bebé en el agua. Y esta ya es un poquito así más solemne de la escena, porque este que tallaba figuritas de animales... Entonces, dice, no entiendo. Dice, ¿por qué se ha tirado por un...? A salvar a un perro. La sensibilidad de este hombre, o sea, va, se lanza por el perro. Tú no te has visto por el perro. Nosotros aquí lo entendemos perfectamente. Bueno, menos David, creo. A por su modelo. Sí, a por su modelo, a por su... Claro, eso es para él. Ese el perro comía en primera clase y este otro le quitan su arma de trabajo. Es la ley de la vida. No, no, pero es maravilloso. A mí eso dice tanto, desde tantos puntos de vista diferentes, ¿no? Y luego la escena en sí es hermosa, ¿no? Porque está ese hombre en la barca tirado, así que parece un poco la piedad. Pero, ¿cómo le hace la respiración boca a boca? Sí, un poco boca a boca. Hace como gimnasia en cilindro. No somos platos. Ese era el médico seguro. Le masajean los homoplatos. Le masajean los homoplatos. Y digo, ¡oh! Eso es enorme. No tenías duda la ruta. Un asesor, ese mexicano. Pues por eso murió. Le mató al güey. Sí, sí. Le pegó ahí un buen sobe y lo dejó. Pues, bien. Bueno. Eso es un poco lo que tenía que decir. Sí, sí, pero... ¿Qué les ha parecido? Bueno, pues seguro que les ha parecido bien. Seguro que sí. Porque ya nos conocen de sobra los seguidores de Callejón, como las gastamos aquí. Bueno, nos vamos. Volvemos dentro de siete días. No falten al Callejón de las Maravillas hasta entonces. ¡Gracias! No falten al Callejón de las Maravillas hasta entonces. ¡Gracias! Gracias.